Nosotros lo que le hemos facilitado al CETRAI es un personal municipal para todo lo que sea Mastranza, para todo lo que sea limpieza y todas esas cosas, sí se le ha otorgado un personal en el cual está cumpliendo 6 horas ahí dentro de la institución. Había un pedido de ayuda económica también, que lamentablemente creo que en un mes o dos meses se lo otorgó el Intendente y después debido a la situación que está pasando en el municipio... ¿Un monto de cuánto? Mirá, la verdad que no sé. Y esto va por mi cuenta, no va por el Intendente, porque, sinceramente, yo creo que no escapamos a la realidad y la actividad social que cumple dentro de la municipalidad el CETRAI y con chicos totalmente con características especiales, pero bueno, hoy el municipio no puede hacerse cargo de esta institución, hay que estar dispuesto a colaborar y acompañar a hacer una gestión a nivel provincial, mucha de la gente que está hoy en el CETRAI están orientadas en un partido político y creo que hoy la parte de discapacidad dentro de la provincia lo maneja la señora de Bonfanti y creo que hay que crear ahí a donde hay que apuntar, porque el municipio realmente no está en condiciones. Tenemos muchos chicos que vienen también de otras localidades y creo que también los intendentes y presidentes comunales se los tendría que visitar para ver de qué manera pueden colaborar, porque nosotros estamos haciendo contenciones, no solamente a chicos de corona, sino a chicos de otras localidades. Yo cuando estuve en el CETRAI, te digo la verdad, nosotros hacíamos pollada, buscábamos recursos para ver de qué manera, porque es muy fácil decirle, bueno, voy a la municipalidad, la municipalidad me tiene que solucionar el problema. No escapamos de esta realidad porque sabemos que tenemos el deber y el derecho de colaborar con esta gente, pero... Hoy la municipalidad no tiene, ha visto, yo lo he hablado con Ávalo, con el Mundo, la municipalidad no puede aportar nada, nada de dinero, no hay ni un resto de dinero. Si es la realidad, si es la realidad, sinceramente digo que no. Soy una persona de acción que me gusta y bueno, hoy haciendo 200 pollos por pormeo, 150 pollos, te van a quedar 2.000 pesos fácilmente. Yo apoyo al CETRADI, pero ¿qué hago para apoyar al CETRADI? Esa es la realidad, no poner un cartelito que diga yo apoyo al CETRADI. Sí, apoyo al CETRADI, pero ¿qué hago yo para solucionar hoy el problema del CETRADI? Vamos a involucrarnos, toda la sociedad vamos a involucrarlo en este problema que tiene el CETRADI.